hola gente de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos aquí en me cago en me como rey cuando me lo voy a aprender ni fucking idea pero estamos otra vez en para que para que sí para que pues para que pues para grabar un vídeo claramente y aquí tenemos el regalo sorpresa por fin vamos a ver qué no quiero que regalar me cago en a ver qué lesionamos azul mi mejor color favorito no me falles azul me voy a caer en tu cola dos billetes a ver qué hay aquí este ok ok amigos son logros y miren lo que falta o sea miren o sea esa fábrica o sea la primera la gris bueno abajo tiene una barra esa le falta poquísimo para cambiar de y vamos a hacerlo pero hay un hay un problema gigante pero cuál es ese problema amigo jajajaja el fracking programa es que si es que es muy difícil lo pude dos vale es que es muy difícil ahorita que vayan rápido porque mira Bien Luquitarda y nacer Uno O sea, esto No, o sea Esto es increíble Es lo más increíble que he visto en toda mi vida Vale, por lo menos ganamos Mucho dinero fácil y sencillo Para toda la familia, mira, mira, mira Mira Ganamos un montón de dinero Coño Ah, sí, es cierto, mire, mire Oh Mira, mira, niga, niga ¿Viste? A ver aquí Vamos a seguir construyendo Los automóviles Por aquí La jefe Aquí no hay nada Entendido Fabrica, a ver Oh no, bitch Todavía falta un montón Vamos a ver ¿Dónde era? ¿Me ajustes? No, aquí no era ¿Dónde coño era? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, era aquí Dice Dice Construye Nueva fábrica Pero necesito más dinero Más dinero, bitch O sea, que necesito Un ciento De dinero, ¿ok? Digamos Un, dos, tres, cuatro y cinco, seis Ah, sí, también También después de este video Después de este video O sea, sí, después Espera, espera, espera Y después de este video Va a estar Banic Banana Ese juego tan chulo Y el siguiente juego Va a ser Five Nights as Freddy's Sister Location Por fin lo tengo para Android Y madre mía, bueno O sea, es de cien por ciento Y no lo he jugado, eh O sea No lo he jugado Es lo peor Que no lo he jugado Solo he visto En este Cuando lo abrí Una cinemática Nos decía Que Pueden bailar Pueden, no sé ¿Qué? Dispensar helados Dispensar helados Y me quedé con carrer What the fuck Esto lo tengo que grabar Pero Pero Pase El siguiente video Después de que pase El siguiente video Porque si no Esto Esto va a ser una puta mierda Vale, vale, vale Mi meta de hoy Es cambiar de fábrica Y subir A nivel 18 Pero ¿Qué carajo? ¿Cómo vas a subir A nivel 18 Y es imposible? Fucking imposible No es imposible O sea Esto Oigan Esto No es imposible Nada es imposible En esta vida ¿Pero qué? ¿Pero qué? Todo es imposible En esta vida ¿Tú estás mintiendo? No te estoy mintiendo La pura realidad Y esperamos que ya Sollamos ¿Qué carajo es esto? Me cago en la cor Video Claro Digamos Esperamos que no sea importante Esto es importante Me voy a Me voy a Me voy a chorrear Me voy a chorrear Y no de lo que Ah Regalo Regalo Oh sí Esto me gusta Oigan Creo que ya lo enseñé Bailar Mira Digo Sería que durara más Pero No ni O sea No durará más Ni mucho menos Vale Empezamos a subirlo más rápido ¿Qué pasa si llegó hasta el final? Eso lo veremos en el próximo capítulo Si es que acabo primero ¿Verdad? Este amiguitos Corrales 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 O sea Creo que Quiero que este juego Me caga en la cora ¿Qué? WTF A ver A ver Gracias Mira Pero uno que entendido es ¿Por 10? ¿Qué es eso? Ok, no entiendo absolutamente nada Sigamos Ese sigue haciendo Toques hacia la Mesa Es lo más preciso, mira, a ver Amigo, ya entendí O sea, los toques que doy O sea, mira O sea, los toques que doy Son los que hace ese tipo, mira ¿Vieron? Son los toques que hace ese tipo O sea, mientras yo presiono la pantalla Él hace los toques y creo que hace que vaya más rápido Sí, casi Venga, a ver Ok, bueno, sigamos Se falta poquísimo Poquísimo Ok Es que falta poquísimo Ok, ya entendí Mira Ocho mil para la siguiente Y cuando se termine Sube de ese La mesa se cambia de piedra No, no Las mesas ya son de piedra O sea, aquí ya no O sea, aquí ya estamos en la edad de piedra Pero el jefe sigue en la edad de Ok Quiero llegar hoy a A lo que me hace fábrica Por lo menos Por favor Quiero llegar a lo que me hace fábrica Andale Por favor No haces tu mano Bueno Vamos de YouTube Este No tengo la remota Idea Uh, falta poquito Vendan de todo Vale Los Los seis El marinero La abeja El hombre El chino El normal El ninja Ya están Ya 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 son los modificados Y los de abajo Todavía faltan O sea El oso La vieja Y el hijo Madre Vamos a ver Vamos a calmarnos O sea Necesito vender todo Ya 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 Si Esto es lo que más Esto es lo que O sea Por veinte Mira Esto sí Esto sí es vida hermano O sea Ya Esto ya gané O sea Bueno No gané O sea Ya cambié de fábrica Y por fin Por fin Por fin nos cambiamos De fábrica Algo bueno En este día Vamos a ver Por favor Sip Cubos No Me cago en la con De verdad De verdad Lo que me está queriendo decir Es que Todavía falta un Cojón Para subir Esto Esto tiene problema O sea Esto O sea Miren Miren eso Están viendo lo que estoy haciendo Están viendo lo que están haciendo Están martillando un cubo Para que después Queda armado Bueno gente Nos vemos Porque yo Ya estoy Yo ya estoy Muy Muy No sé explicarlo Pero Pensé que iba a subir De nivel Pero no Vale Mañana lo vemos Pero No No sin antes Tomar una linda foto Mira 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 Ahora hacer cubos Corre Mira Todo Están Feliz Bueno Nos vemos Espero que les guste este video Y hasta Pronto Amigos